Lifty y Scoop, los robots y Lea van al área de juegos. ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches, rueda, motor, capó. Las autopartes van con Leo el camión. ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo el camión! Este es un aeropuerto. El robot rojo se puso cómodo en el helicóptero y está a punto de despegar. Las hélices están girando. ¡Despega! El helicóptero ya está muy alto en el cielo. Desde arriba todo se ve muy pequeño. ¡Y aquí están los otros robots! ¡Hola, hola! ¿Qué están planeando hacer? ¡Ah, ya veo! ¡Van a hacer una carrera! ¡Los dos robots quieren ganar! En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Hola, Scoop! ¡Hola! ¡Me uniré a ustedes! ¡Scoop quiere entrar en la carrera! ¡Bien hecho, Scoop! ¡Está persiguiendo a los coches! ¡Atrápenme! ¡Robots! ¡Coches! ¡Es hora de que el helicóptero aterrice! ¿Qué tiene de malo? ¡No puede aterrizar, Lifty! ¡Scoop! ¡Robots! ¡Miren hacia arriba! ¡Tenemos que hacer espacio para el helicóptero! ¿Va a aterrizar el helicóptero aquí? ¡No será nada fácil! ¡Tenemos que construir un nuevo helipuerto de inmediato! ¡Espera un poco, Robot Rojo! ¡Todo estará listo pronto! ¡Lo construiremos aquí! ¡Scoop está preparando la superficie para la base! ¡Y traeré las partes! ¡Descarga las partes, Leo! ¡Coloquemos la plataforma circular en la base! ¡Rampa! ¡Bordes rojos! Una estructura amarilla para las lámparas y las luces Barandillas de metal Un arco de metal para las luces de señalamiento Las luces de señalamiento Estas lámparas guían al piloto a la pista de aterrizaje ¡Ay! Sumando todas, hay seis lámparas Una manga de viento ¡Hola, Lía! ¡Hola! ¿Qué están construyendo aquí? ¡Es un helipuerto, Lía! ¡Le está faltando algo! ¡Para mí todo se ve bien! ¡El helicóptero está aterrizando! ¡Señalizaciones! ¡Esperen, robots! ¡Necesitamos pintura! Los camiones tienen pintura azul Amarilla Verde Roja Y blanca ¡Necesitamos amarillo y blanco! ¡Ah, sí! ¡Un poco más! ¡Todo listo! Los robots dibujaron la letra H en el helipuerto La palabra helicóptero comienza con la letra H ¡Alto! Robots, la luz está en rojo No pueden pasar a la plataforma Hasta que las hélices del helicóptero hayan dejado de girar Las hélices ya se detuvieron La luz está ya en verde ¿Estás bien, robot rojo? ¡Bien hecho! ¿Quieres tener una carrera? ¡Es un claro no! Todos están felices Ahora, los helicópteros tienen un lugar para aterrizar ¡Un helipuerto perfecto! ¡Sí! ¡Necesitábamos uno! ¡Luce muy hermoso! Los robots están ocupados con sus carreras otra vez ¡Hasta la próxima! Esta es la casa de los robots ¡Hola, robot rojo! ¿Estás bien? ¡Sí, está bien! El robot rojo tiene prisa Está haciendo la maleta ¡Hecho! ¡Robots, apúrense! ¡Hora de irse! El robot morado está metiendo patines en su maleta El robot azul también está empacando El robot rojo se está impacientando Es hora de ir al aeropuerto Pero los robots aún no terminan de empacar ¡Robot, no te lleves la nevera! ¡Dense prisa, robots! ¡Dense prisa, robots! ¡Perderán su vuelo! ¡Finalmente! Carga las maletas en el coche ¡Nos vamos! ¡Miren! ¡El avión! ¡Está esperando a los robots! ¡Oh, no! La pasarela se aleja del avión Eso significa que el embarque se ha cerrado ¡Avión rojo! ¡Tiene permiso para despegar! Los robots llegan tarde ¡Sí, Lea! Estos pasajeros han perdido su vuelo ¡Se lo perdieron! ¡Tardaron demasiado en empacar! ¡No se preocupen! ¡Pueden tomar el siguiente vuelo! Los robots esperan el próximo vuelo Hace mucho frío y es aburrido ¿No sería genial si hubiera una sala de espera cubierta? ¡Hola! ¡Trajimos todas las partes! ¡Oigan! ¡Los cimientos están listos! ¡Los robots se están congelando! ¡Robots! ¡Dennos una mano! ¡Hurra! Pronto tendremos un aeropuerto grande y cálido ¡Aquí están las partes! ¡Arriba, robot! ¡Aquí están las partes! Instala las ventanas ¡Un gran arco! ¡Aquí es donde estará la entrada del aeropuerto Y aquí estará la cafetería y las mesas del aeropuerto Sillas El tablero de salidas Y el techo ¡El aeropuerto está listo! ¡Coches, adelante! ¡Oh, mira! ¡Lifty encontró el boleto de alguien! ¡Interesante! ¿Quieren galletas? ¡Gracias! Y un poco de leche también Los coches se están calentando en la cafetería del aeropuerto ¡Sírvanse! El aeropuerto quedó bastante bien Y acogedor ¡Avión rojo! ¡Tiene permiso para aterrizar! ¡Atención! ¡Todos los pasajeros procedan a abordar! Parece que los robots no tienen prisa por tomar el avión ¡Robots! ¡Su vuelo está abordando! ¡Robots! ¡Hora de irse! ¡Boleto, por favor! Para abordar el avión Cada pasajero necesita un boleto Pero el robot azul no puede encontrar el suyo ¡Su... boleto, por favor! ¡Parece que esto es tuyo! ¡Aquí está! ¡Buen viaje! ¡Los robots están subiendo por la pasarela con su equipaje! ¡Oh, cielos! ¡Buen vuelo! ¡Los robots están en camino! ¡Y ellos casi no se olvidaron de nada! ¡Los robots están en camino! ¿Quién quiere galletas? Hoy, él y la apisonadora van a construir una pista ¿Lo oyes, Capo? La avioneta está a punto de llegar La avioneta ha aterrizado ¡GENIAL! 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 Parece que todos los robots quieren subirse a la avioneta Chicos, la avioneta es demasiado pequeña para todos Leo, ¿qué has traído? Construyamos un avión de pasajeros Este es el fuselaje El cuerpo central del avión La parte delantera con la cabina La parte trasera La parte trasera La parte trasera Estas pequeñas alas de la parte trasera se llaman estabilizadores Las alas Las alas Las puertas y las ventanas El chasis El chasis Falta algo Los motores Van debajo de las alas Vamos a buscarlos Hola, Lifty ¿Vendes motores de aviones en tu tienda? Escoge, Leo ¿Es esto? No ¿Y esto de aquí? No Estos son motores de avión Leo Llévatelos Vamos a unir los motores a las alas Uno Dos ¡Listo! Ahora todos los robots pueden volar ¡Bienvenidos a bordo! El avión está listo para despegar Enciende los motores ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Hasta la próxima, Leo! Este es un aeropuerto ¡Avión rojo! ¡Autorizado para aterrizar! Lea Lea trabaja como controladora de tráfico aéreo ¡Ella les dice a los aviones cuándo aterrizar y cuándo despegar! El avión rojo se está preparando para estacionar ¿Qué está pasando dentro del edificio de la terminal? ¿Miramos? Leo y Lifty están haciendo una cinta transportadora de equipaje Esta es la última parte Lifty está presionando el botón La cinta transportadora se está moviendo Pero ¿dónde está el equipaje? ¡Es extraño! ¡Vayamos a revisar! El avión aterrizó hace mucho tiempo Los pasajeros ya han desembarcado Los robots están descargando el equipaje ¿Qué está tomando tanto tiempo? ¿Podemos apresurarlo, por favor? El robot rojo tira las maletas y los demás tratan de agarrarlas ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Tantas maletas! ¡Oh! ¡Lo tengo! No quedan maletas en el avión ¡Hola! ¿Necesitan ayuda? ¡Hola! ¡De hecho, sacamos todo el equipaje! ¡Mmm! Los robots están muy cansados ¡Hola! ¡Ja, ja! ¿Cómo van a llevar todo el equipaje a la terminal? ¡Mmm! ¡Bien! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Robots! ¡Ja, ja! ¡Construyamos un camión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para transportar el equipaje! ¡Gran idea! ¡Juntemos todas las partes! El cuerpo El motor Las ruedas Dos de un lado Y dos en el otro Esos son cuatro ruedas La cabina El asiento del conductor El panel de control con luces multicolores Los pedales El volante El volante Las puertas ¿Qué es eso? Una rejilla de radiador Faros Una luz intermitente El acoplamiento para los remolques El parabrisas El camión está listo Robots No se carga el equipaje en el camión Esperen un momento Necesitamos carritos Sí, carritos de carga ¡Vamos rápido! Los camiones están en el hangar Para recoger un vehículo Y transportar las maletas ¿Cuál necesitamos? ¿Un tractor? No ¿Una carretilla? No Eso no es para equipaje A los robots les encanta Acá están los que necesitamos Partimos Scoop Scoop está conectando los remolques al camión Los robots Lifty Scoop Y Leo Están cargando las maletas en los remolques ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Lifty está cargando una maleta verde Y Scoop Una naranja ¡Mira cuántas maletas ha traído Leo! ¡Estamos listos para irnos! Todas las maletas están en los remolques Muchas gracias De nada Juntos lo hicimos en poco tiempo ¡Atención! Su equipaje está listo para ser retirado Finalmente Las maletas están en el carrusel de equipaje ¡Hasta la próxima! Estamos en el aeropuerto ¡Y aquí está Lía! Tiene una pequeña maleta rosa ¡Lía va a salir de viaje! Los robots Empacaron sus maletas también ¿Quieres saltar dentro del avión? ¡Ay no! ¿Estás bien robot? ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Los robots están haciendo gestos con las manos Para decir que quieren subirse al avión y volar ¿Estás buceando? ¡No! ¡Eres un ave! Parece que Lía no los puede entender ¡Un ave grande! ¡Un flamingo! ¡Hola! ¿Quieren montarse en el avión? Correcto Leo Necesitamos construir un pasillo hacia el avión Para que los robots puedan subir ¡Vamos a armar uno! Primero unamos las partes verdes El chasis Y la cabina Acoplemos las llantas Guardabarros morados Faros Para choques Patas estabilizadoras El pasillo Asientos Volante Y las puertas Está listo Mira qué contento está el robot rojo ¿Quieres conducir, robot? El pasillo está acercándose al avión Está bajando sus patas estabilizadoras Los robots están tomando sus maletas Y corren al avión ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Algo está mal! ¡Robots! ¡Bajen de allí! ¿Por qué está temblando el pasillo? Le hace falta una de las patas estabilizadoras ¿Dónde podría estar? No hay nada allí ¡Vayamos a ver a Lifty! Lifty tiene todo en su tienda Él nos va a ayudar ¡Lifty! ¿A dónde fuiste? ¡Hola! ¡Síganme! Tenemos tres patas de dónde escoger ¡Escojan uno! ¡Este es demasiado largo! ¡Este es demasiado pequeño! ¡Este es perfecto! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Lifty! ¡Muchas gracias, Lifty! ¡Olvidan algo! ¡El gorro de Leo! Los robots se están impacientando Robots, Leo va de camino ¡Ja, ja! ¡Es momento de poner la pata estabilizadora en su lugar! ¡Listo! ¡El pasillo ya está estable! ¡Lía ya está en el avión! ¡Pero los robots siguen asustados! ¡Ja, ja! ¡No tengan miedo! ¡Adiós! El pasillo se está alejando del avión. La puerta del avión se está cerrando. ¡Motores encendidos! Leo, Lía y los robots están emprendiendo su viaje. El avión está acelerando y... ¡Despegando! ¡Que tengan buen vuelo! ¡Chicos! ¡Se les olvidó su equipaje! ¡Sabía que se olvidarían de algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina